hola qué tal chicos bienvenidos a un vídeo para el canal y bueno esta vez estamos en una nueva sección de acuerdos de suscriptores y bueno esta vez son acuerdos bastante bonitos y como siempre aquí abajo en la descripción está un link y el correo para que aprendas cómo enviarme el vídeo a bueno tú me dame correo por drive por si no sabes y también ahí está el correo para que me lo mandes ahí antes de empezar te recomiendo que te suscribas aquí abajito y efectives la campanita con eso me ayudarías bastante ahora sí vamos a empezar y bueno chicos el primer acuerdos de julio césar vamos a ver qué tal está su acuario como pueden ver es un acuario de cíclidos se puede ver ahí no sé si es un dólar o es un apaco creo que es un dólar tiene se ve bonita esa la medusa esa falsa que tiene ahí está bien el tamaño está perfectísimo para él para la cantidad de peces que tienes nada más ahí hay que mejorar un poquito la filtración acá no está bien tiene también un filtro de cascada pero aquí algo a considerar es que el filtro de cascada lo pongas de este lado de acá en la otra esquina y la la cabeza de poder la tengas ahí en donde está es solamente mueve el filtro de cascada hacia la otra esquina para que tengas circulación de agua por todo el acuario y una mejor filtración porque si no pon tú que nada más esté filtrando hasta un poquito delante de la mitad de tu acuario hasta aquí y esta parte de acá no esté filtrada o no haya movimiento de agua y entonces te recomiendo que dejes aquí la cabeza de poder de este lado y el filtro de cascada lo pases hacia el otro lado vean aquí tiene otro tiene un acuario de oscar es igualmente muy muy bonito muy bonito estos acuarios muchas felicidades la arena igual está bastante bastante bien esta cual igual es perfecto para el oscar porque solamente tiene ahí ese ese oscar te recomienda que le metas una parejita para que pues tenga y algo de compañía así que bueno muy muy bonito estos acuarios muchas felicidades te están quedando muy muy bien no te quedaron bastante bien solamente hay que tener cuidado con la filtración del acuario y del otro acuario que es la única recomendación que tengo que lo cambies hacia la otra esquina para que tengas una para que tengas una mejor filtración del agua y así haya movimiento de agua en todo tu acuario y bueno chicos el siguiente acuario es de kidatan vamos a ver qué tal es una acuaria de goldfish tiene tiene el goldfish tiene una colisa si no mal vi por ahí ahora vamos a ver si lo nos lo muestra del otro lado tiene un filtro de cascada está bastante bien solamente hay que tener cuidadito porque estamos teniendo un poquito de alga marrón en el acuario se puede ver en los cristales en el tronco en la grava y en la decoración así que hay que tener cuidado con más que nada con la iluminación cuánto tiempo la tenemos prendida si este si no le pega la luz a la luz del sol al acuario o cosas de este estilo ya que vean tiene un poquito de alga marrón pero pues vamos a ponerlo otra vez porque se paró me mantiene un poquito de alga marrón así que hay que hacer unos cambios de agua cada tres días para que se vaya yendo esa alga marrón y ver un poquito la carga biológica o el material biológico filtrante que tienes en tu filtro si tienes un material biológico deficiente hay que aumentar más canutillos o biobolas lo que estés usando como material biológico para que desaparezca esa alga y bueno chicos el siguiente coles de omar nahum es un vetario como pueden ver bastante bastante bonito tiene en un tronco tiene una y una hoja de balisneria las plantas no se le están dando muy bien como pueden ver a lo mejor no les pone mucha atención pero pues de ahí en fuera para el beta va a quedar perfecto vean muy muy bonito ese beta creo que es placa creo no 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 es placa creo que los placas son de aletas cortas no sé no sé qué tipo de beta sea pero muy muy bonito está bastante bastante bonito además de que en este acuario se va a sentir súper súper cómodo solamente si quieres plantar hay un poquito pues hay que ponerle más atención a las plantas no hay que dejarlas morir tan fácilmente vean está muy muy bonito tú tu beta igual el acuario está bastante bastante bien lo único que te recomendaría por ejemplo si no quieres si no tienes un trato nutritivo compra unas anubias y pégalas por todo el tronco y pues vas a ver que se te van a dar sin ningún ningún problema pero pues de ahí en fuera tu acuario está muy muy bien te felicito bastante por tener un beta tan tan bien cuidado porque pues pocas personas este se da la molestia de tener así betas en un ecosistema apto no en esas peceras de bolita o en un frasco sino que así es como yo mínimo deben tener a un beta así que muchas muchas felicidades y bueno chicos el siguiente acuario es de Manuel Méndez tiene un plantado y tiene a primera vista ahí estoy viendo que tiene un poquito de alga marrón en el acuario o no sé si sea posible no sé si sea por la este por la grabación pero bueno tiene sagitaria como tapizante vamos a ver si se lee si se desarrolla vean tiene su trato nutritivo aquí nos lo está mostrando así que bastante bastante bien ahí está ya prendió el flash se me hace que es casero se ve que es así casero pero bueno yo igual tengo casero y pues se me dan bastante bastante bien las plantas como pueden ver tiene espada amazónica tiene ludwigia y tiene también hidrofilea polisperma rosin bering por lo que veo por bueno por las puntas de la parte de atrás no sé si la de enfrente sea la misma porque solamente se le ven las puntas rosas a estas de aquí atrás pero bueno está bien se ve que vas empezando en el plantado así que para hacer tu primer plantado vas bien solamente hay que tener cuidado ahí un poquito con los parámetros y con el fotoperiodo porque vean aquí que acercó la cámara aquí se puede ver que tiene alga en el cristal entonces hay que tener algo de cuidadito porque esa alga puede que después se haga una explosión de alga mucho más fuerte y se pase a las plantas y eso no lo queremos porque las va a asfixiar y vas a perder la mayor parte de plantas que tienes en tu acuario entonces hay que tener solamente cuidadito con eso de también ve te recomiendo como tienes ludwigia y hidrofilia polisperma estas plantas requieren un poquito de abono de hierro y puede que por eso se estén haciendo se les estén haciendo agujeros a tus plantas ahí como puedes ver a las hojas de tus plantas entonces hay que tener cuidadito ahí con el abono de hierro o potasio igualmente para que mínimo se mantengan bien que no tengan color pero mínimo se mantenga la hoja bien sana y fuerte pero de ahí en fuera muchas felicidades vas bien solamente hay que tener cuidadito ahí un poquito con el control de las algas y bueno chicos el siguiente acuario es de abelardo muñoz vamos a ver que tal muy bonito el acuario el tamaño está bien para los peces que tienes solamente no sé si sea un pangasio o no no es un pangasio pensé que era un pangasio ese pez que está allá pero no es una variedad de pez gato pero está bastante bien tiene un pez dólar tiene goldfish tiene carpitas igual perdón por los perros si se escuchan por ahí la decoración está bien la cortina de burbujas atrás está bien ya que de eso gustan bastante los goldfish y tienes como tunelcitos por ejemplo en la parte de aquí entonces te va a ir bastante bastante bien el acuario no vas a tener ningún ningún problema los goldfish pues se van a desarrollar muy muy bien solamente hay que tener cuidadito con ese pez dólar en época de reproducción en época de celo porque luego tienden a ser algo agresivos entonces no te vayan a lastimar a tus goldfish pero sin eso no pasa pues no vas a tener ningún problema va a estar perfecto tu acuario que de hecho se ve bastante bonito la calidad del agua está muy muy bien no se ve que no tienes ningún tipo de algas eso de ahí es un pez esto de aquí es un pez lo acabo de ver pero no sé si son plecos tomus no vean aquí hay otro órale tiene tiene unos plecos unos plecos perdón bastante bastante grandes no me había dado cuenta no me había percatado a ver si ahorita este a ver si ahorita se ve el el este el pleco a ver si nos los enfoca pero vean tiene dos creo pero este de aquí estoy seguro que si es un plecos tomus este que se ve aquí bueno pues muy bien muy bonito lo acabo de ver vale tiene un zoom en cuanto a filtración así que bastante bastante bien yo estoy pensando en ya hacerle igualmente un zoom a mi acuario pero pues todavía le estoy pensando un poquito no no estoy muy decidido todavía pero bueno ya lo veremos en un futuro y como pueden ver pues en filtración pues va perfectamente va súper súper sobrado no va a tener ningún problema y no nos enfocó los plecos tomus que era lo que yo quería mostrarles pero bueno pues ni modo vamos a reproducirlo ahí está y bueno pues no hay recomendaciones todo está perfecto solamente si quieres en un futuro pues a lo mejor mete unas balisnerias naturales mete no sé unas unas bacopas que igual son detallo fuerte para que no te las lastimen los goldfish y para que se vea un poquito más natural tu acuario pero de ahí en fuera está todo muy bien muchas felicidades y bueno chicos el siguiente acuario es de brian monjarasi como pueden ver es una coña de goldfish igualmente tiene planta natural así que muy muy bien solamente que aquí en un futuro vas a tener un poquito de sobrepoblación para los goldfish que tienes tienes cuatro no a no tiene tres está bien van a crecer muy bien se van a desarrollar bien en cuanto al filtro de caja y como a tiene cuatro bueno en cuanto al filtro de caja como tienes un goldfish y los goldfish tienden a ser algo algo este mugrosos o que ensucian muy rápido el agua te recomiendo que mejores la filtración y en cuanto a mejorar la filtración te recomiendo que te compres no sé uno de cascada para el tamaño del acuario estaría perfecto un filtro de cascada no vas a tener ningún ningún problema y más que nada para que se mantenga en condiciones óptimas la calidad del agua para tus peces porque si no es un filtro de caja les va a quedar algo corto en cuanto a filtración a los peces y más que nada por la circulación o por los litros por hora que va a mover el filtro por eso la única recomendación que te haría aquí es que te compres un filtro de cascada para que mejores un poquito o para que prevengas eso de los cambios de calidad bruscos de agua en el acuario pero de ahí en fuera todo está perfecto muchas felicidades y bueno chicos el siguiente acuario es de Juan Carlos Bautista como pueden ver es un acuario de cíclidos muy muy bonito yo quiero algo así para mi acuario de cíclidos ya me decidí ya no va a ser el marino el marino lo vamos a dejar para más adelante me decidí por el acuario de cíclidos y va a ser algo así y más o menos tengo pensado el mismo tamaño de acuario para cíclidos pienso meter óscares igual a lo mejor cíclidos limón vean de hecho él tiene un óscar ahí voy a ver si consigo un cíclido caramelo un cíclido chocolate y un cíclido delfín que son mis favoritos junto con el óscar y tenerlos ahí me gustaría muchísimo pero así tener el acuario bastante grande vean tienen ahí en la esquina de abajo otro cíclido por esta parte de aquí como pueden ver y bueno pues está perfecto el acuario no le veo ningún error la iluminación está bien ya que en las plantas o solamente tienes una planta y creo que es natural pero pues no es tan exigente se adapta muy bien a cualquier tipo de agua así que no vas a tener ningún problema la arena perdón está perfecta los cíclidos gustan muchísimo de esta arena les encanta que sea arena muy finita la roca está igual está perfecto igual los cíclidos aprovechan muchísimo que tengan muchas cuevas el acuario y eso tiene el acuario así que muchas muchas felicidades lo tienes muy bien oxigenado en cuanto a la temperatura pues está bien el termostato está súper súper bien y en cuanto a la filtración pues no he visto en cuanto que filtro tienes pero está muy muy bonito tu acuario muchas muchas felicidades yo quiero así más o menos va a ser mi acuario es la idea que yo tengo pero con iluminación blanca él tiene como un tipo de iluminación azul así que bueno así más o menos va a ser mi acuario muchas muchas felicidades por tu acuario los peces se van a desarrollar muy muy bien y cuando crezcan esos oscares espero y me mandes otro vídeo para que salga aquí en el acuario de suscriptores y que igualmente pues ver el cambio que hubo en tu acuario porque está muy muy bonito aunque tienes algo enfermo a ese oscar te recomiendo que cuando puedas partas un ajo a la mitad y le untes, le talles con mucho cuidado ahí donde tiene esas heridas tiene como hongo ahí se me fue el nombre de esta enfermedad pero con el ajo y una vez que termines el ajo le echas unas cuantas gotitas de azul de metileno en las heridas para que se le desinfecte y así le das el tratamiento a ver si se cura porque si está un poquito enfermo pero pues muchas felicidades por tu acuario bueno chicos el siguiente y último acuario es de Johan Andrade como pueden ver tiene un acuario con goldfish platis así que aquí primero tenemos un poquito de incompatibilidad debes de ver si tus platis no molestan a tus goldfish ya que ellos tienden mucho a molestar a los goldfish si es así saca a los goldfish o saca a los platis vas a tener que elegir también te recomiendo que tengas que empiece a juntar para tu filtro de cascada para el tamaño del acuario el filtro de cascada va a estar perfectamente vean así es como piensa o como lo piensa tener en un futuro así que va a estar perfecto no va a tener ningún problema pero pues lo primerito antes de comprar todo lo demás te recomiendo el filtro el filtro de cascada va a ser fundamental aunque no tengas termostato los peces que tienes son bastante resistentes en cuanto a los cambios de temperatura pero el filtro de cascada es lo primerito que te recomiendo que te compres pero bueno de ahí en fuera vas empezando vas bien solamente primero el filtro y bueno chicos pues como pudieron ver fueron acuarios bastante bonitos bueno al menos a mi si me gustaron la mayoría y bueno algunos con errores pero pues de eso se trata esta serie de ver los errores y pues corregirlos o tratar de corregirlos así que bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado te invito a que le des nuevamente un buen like y te suscribas aquí abajito para que no te pierdas ninguno de los videos que suba y bueno adiós no te pierdas